Estuviste en México, trabajando con muchas ejecutivas y ejecutivos. Trabajas con gendarmería, trabajas con niños, trabajas con gente que se enfrenta, por ejemplo, a estar privados de libertad. ¿Cuáles son los patrones comunes? ¿Qué es lo que se está observando en mayor cantidad? ¿Y cómo tú vas trabajando eso en el sistema ISH? Lo que yo noto, por ejemplo, dentro de la empresa, es que todo está cambiando. Todo el mundo está empezando a trabajar como unidad, todos empiezan a valorar más sus trabajos, no están compitiendo tanto, como que están tratando de encontrar más paz y unidad. Y todos empiezan a tornarse más proactivos, como que la empresa es parte de ellos. Empiezan a valorar realmente el trabajo mucho más. Y mucho de esto surge a partir de la inseguridad. Pero es una cosa buena porque ha creado mucho crecimiento y las personas empiezan a valorar aquello que tienen. Pero lo principal es que lo más difícil para los seres humanos poder soltar, muy a menudo, es el resentimiento. Nos aferramos al resentimiento como si fuera una joya. Pero tenemos que darnos cuenta de que nos enferma, de que no es bueno para nosotros mismos. Y tenemos que dejar ir esas cosas. El miedo, por ejemplo, la gente se siente insegura, se preocupa por el futuro, no se sienten tan seguros como solían sentirse. También es bueno eso, porque tenemos que encontrar algo que sea más permanente. Y yo enseño a los niños, en realidad nosotros enseñamos esto a todos. Y las personas están queriéndolo. Lugares en los que... Yo hice una conferencia en Europa para mil mujeres, mil doscientas mujeres. Nunca hubiera hecho eso años atrás. Antes era todo éxito, éxito, éxito. Y las personas se empiezan a dar cuenta que el éxito tiene dos caras también. Que tiene que ser interno también. En el trabajo en cárceles. Porque aquí hemos llegado a un punto clave en la conversación, que es esto de no amarnos a nosotros mismos. Por ende, todo lo que se construye de ahí en adelante es equivocado, se derrumba muy fácil. Pero eso tiene una doce importante de esperanza. O sea, yo me puedo dar cuenta de que no me amo, pero tengo los elementos aquí para ir cambiándolo. Cuando uno está privado de libertad, muchas veces no tiene esos elementos. ¿Cómo se conversa o cómo se le plantea el sistema, Isha, a una persona que está sin esos elementos y privada de libertad? Nosotros llevamos el sistema a las cárceles. Y de verdad, yo sé que suena como un cliché esto, pero todos los seres humanos viven en una prisión de alguna manera. Porque somos controlados por nuestras limitaciones y nuestros miedos. Y lo más lindo en las prisiones es que muchas de las personas que sí aprenden el sistema allí, comienzan a tomar responsabilidad por amarse a sí mismos, pero encontrar la libertad interior. A menudo se sienten, o mis padres ya no me aman, o la sociedad me rechaza. Pero cuando empiezan a conectarse consigo mismos, empiezan a ver, ah, soy yo el que hace esto, yo me odio, yo me juzgo, no tengo paz interna, y lo estoy esperando de lo externo. Y tienen experiencias increíbles. No te puedes imaginar lo que es eso. La gente viene voluntariamente a hacer el curso. No es que vienen obligados a hacerlo. Y están ya listos en el punto de que, sí, quiero elegir algo diferente ahora, y quiero cambiar. Y cuando liberan todas esas cosas, y vuelven al mundo, a la sociedad, el mundo también cambia para ellos.